Banderas al viento, se viene un nuevo partido, el cariño de la gente es un rugido realmente ensordecedor. ¿Para quién será la corona en este partido? Bienvenidos a Montilivia, aquí estamos, un espectacular clima en Girona. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. El Girona estará enfrentando al Rayo Vallecano. La verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Algo ha visto por dentro y le gusta. Así salta al campo el Girona. Esta es la formación del Rayo Vallecano. Si sigue por ahí hay espacio. Oscar Trejo. Preciso el balón atrás. Salvador entrada para quedarse con ella. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Víctor Tsingakov. Y sigue con la pelota. Espino. No solamente son los dueños de las llaves para entrar al estadio. Son los dueños de las llaves del gol en este estadio. La verdad como locales son imparables estos muchachos. Es el equipo que mayor cantidad de goles tiene. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Subieron los cabeceadores. Ojo que se viene el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco. Y lo hará trizas. Porque se está metiendo de por medio. Para que la pelota no entre. Y bueno parece que superó la decepción del gol negado por el posto. Interviene bien. Pero la pelota sigue en juego. Después le dicen que los compañeros son los otros por favor. Buena forma de cuidar el balón. Unai López. Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro. Si lo clavan lo ganan. Magistral acción defensiva. Ahora tendrán que ir a buscarla. Otra pérdida de balón. Oscar Trejo. Atento que esto puede ser peligroso. Intenta no perder posesión en esa. Centro al área. Hace bien cortando la jugada. Menos mal que no me gustan las estadísticas. Porque si no te diría. Ataque de los equipos. Cero. Jugando la pelota. Cero. ¿Por qué no se van a casa? Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Víctor Chingakov. Recibe la entrada. Estuvo cerca de caer. Álvaro García. Raúl de Tomás. Y ahí va avanzando nomás. Álvaro García. Ha sido una tapada maravillosa. Puedo cortar la jugada. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota. Y en su propio sector. Señoras y señores. Esta primera parte ha llegado a su fin. Y este estadio por ahora festeja un empate de local. No me voy desilusionado. Ni mucho menos. Lo que pasa es que, claro. Yo pensaba que en este partido. En estos primeros 45 minutos. Iba a haber algunos goles. Pero. Cero a cero. Pero tranquilo. Me falta medio tiempo todavía. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Y comienza el segundo tiempo. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del aumento. Después de esto me imagino que lo van a echar. ¿Cómo se pone el partido Mario? Ahora que se quedan con 10. Sí señor. Y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido. Herrera. Herrera. Herrera con la pelota. Logra tapar bien el balón. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Ahí lleva la chimbombia. Se va al ataque. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Un iso. Un iso. Un iso. Un into. Un toto. Un iso. Le queda todavía media hora El compromiso Blin Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Daily Blin Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Transporta el balón Buen trabajo de recuperación Herrera Con esto se ponen en ventaja Florian Lejeune Álvaro García Unai López Ahí está el árbitro dándole la ventaja Atento que desde ahí le puede pegar Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque Unai López No está quedando nada de tiempo Pero pueden conseguir aún el triunfo Ahí va y le pega Rechaza el arqueiro y sigue el juego Lograron resolver con mucha tranquilidad Ambos equipos necesitados del impulso de la grada Para poder terminar este partido Las dos hinchadas están intentando De que sus equipos ganen Hay emoción en las tribunas Y en la cancha Detiene muy bien el avance Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le sume el árbitro Espino Tiene la pelota atadita a los pies A continuación el lateral Ahí va bien el árbitro A sacarle amarilla por la anterior jugada Se avecinan los cambios Veremos cómo esto se influye en el partido Calentada por el Rayo Vallecano Sale del terreno de juego Con el 18 Álvaro García Entrará en su lugar Con el 19 Detrugos El centro Cortó bien esa jugada Disparo al arco Muy buena atajada De Terquiro No habrá tiempo Para nada más Después de este tiro de esquina Si lo meten lo ganan Levanta la pelota Podrá aprovechar esta recuperación Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado Ya se vienen los tiempos extra Bueno Siempre lo decimos A ponernos las pilas Se estima Esa habrá energía En esas pilas aún Le sustituirá Con el 10 Bebe Tiene opción de pase Víctor Tsingakov Borja García Si lo clavan lo ganan ¡Gol! Ahí lo tienen El primer gol del partido Y ahora ¿Cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado Qué definición Fernando Hay que admirarlo Más valió Maña que fuerza Dicen bueno Este fue Un pase a la ruta Sin calidad Y que salga frío Es un gol importante Fernando Lo ha festejado Todos Incluido el técnico Es un momento Complicado en el partido Pero El equipo se pone por delante Tras la sequía En el tiempo regular Por fin Tenemos el primer tanto Ha recuperado De nuevo el balón De frutos Se sacó de la marca Elige pegarle Buen bloqueo defensivo Borja García No la cuidaron Se le fue Pelota que rebota Abraza que de mano Tiene la pelota Y cuenta con opciones Pero no Perdieron la pelota Un minuto de tiempo adicional Así llegamos al final De la primera parte De esta prórroga Y a este partido Le están quedando 15 minutos Nada más La verdad Fernando Te lo digo Estamos viendo Un gran partido Y muy exigente Ahora I Un gran partido De la Un gran partido Le Se queda de nuevo con el balón Ocho minutitos Están quedándole el partido Interceptando el pase Quedan cinco minutos más en este tiempo extra Morca García Detiene muy bien el avance Un minuto más le están dando el partido Víctor Tsingakov Final, final del partido Victoria del local No vamos a decir que no se mereció la victoria Ni mucho menos Ha jugado muy bien por los superiores Y llevan los tres puntos Aunque el resultado Si usted no vio el partido Diga que Terminó muy apretado el partido Pero no fue así No vamos a decir que no se mereció la victoria No vamos a decir que no se mereció la victoria No vamos a decir que no se mereció la victoria